de este tema. Y saludamos a Luis Miguel González, el lector editorial del economista. Luis Miguel, buen día. Muy buen día, buena semana, Manuel. Buena semana. Bueno, pues el tema de la sequía, por un lado, pues no llueve, por supuesto, es el tema de la sequía, la preocupación en el campo, no se cierran los ciclos agrícolas, y por el otro lado, pues la falta de producto para poder pescar y poder presentar también estos camarones, lo que hemos visto que no hay, no se puede. En Sinaloa lo vemos constantemente en las ediciones del debate como preocupación, están las preocupaciones en Sonora. Luis, si quieres comentamos hoy el tema de la sequía y el impacto ya de plano en la producción, no solamente el impacto en productos, sino en precios. Sí, tengo la impresión que quienes estamos en Ciudad de México vivimos en una especie de burbuja climática. Entonces, cuando vivimos... Vivimos en una burbuja porque vamos al súper y nos resuelven el problema, pero es más serio de lo que parece, ¿no? Sí, si vemos los datos, vamos a tener como país medio millón, un poco más de medio millón de hectáreas sinestradas. En el sector agrícola sinestrado, quiere decir, se sembraron, pero no pudieron producir. Medio millón. ¿Contra qué lo comparamos? Pues sesenta y tantas mil el año pasado. De ese tamaño es el problema en estados como Chihuahua, como San Luis Potosí, como Zacatecas, como Durango, pues literalmente significa que el peor de los escenarios en lo agrícola se está dando. Y desde el punto de vista de los consumidores, llama la atención el tema del frijol, el tema del maíz, y otros cultivos, azúcar, por ejemplo, avena, y bien decías tú, en el súper nos resuelven el problema, aunque nos lo resuelven a mayor precio, bueno, en el súper o en el mercado. Más caro o carísimo. Estamos hablando de diecinueve por ciento, treinta por ciento, cuarenta por ciento. Una cosa que llama la atención es, en muchos de estos temas, seguimos padeciendo la parte climatológica, pero también, vamos a decir, lo disfuncional que es mucho del funcionamiento institucional. Pienso en Segalmex, pienso que hay que recordar, en teoría tendría que ser el gran amortiguador desde lo institucional para los productores, pequeños productores, medianos productores. Creo que mucho de la sequía tendría que ameritar que los diputados, suponiendo que sesionaran sesudamente, revisaran el presupuesto con agua. Creo que mucho de lo que tenemos como sequía tiene que ver con la naturaleza, con los ciclos de lluvia, con el famoso niño, pero también tiene que ver con una infraestructura agrícola, en particular hídrica, en donde no hacemos el mejor uso del agua disponible. Creo que parte de lo que tenemos que poner en la mesa, Manuel, es no tenemos la infraestructura hidráulica, hídrica, que necesitamos para un país que va a tener cada vez más problemas, en algunos casos inundaciones, pero en otros lados de sequía. Evidentemente hay que tener en cuenta la naturaleza, pero hay que hacer nuestra parte. Pues por lo pronto el panorama, y ahí seguimos comentando. Gracias, Luz Miguel. Al contrario, gracias a ti, Manuel. Buen día. Buen día, Luz Miguel González, director editorial de Economista.